...última salida del año, por la felicidad de que estamos juntos, sí. Pero antes, una cosita, sí. Ahora, suscríbole a estar aquí con 20 fieles, pues sí. La verdad que se sumió todo y no, yo personalmente no tengo nada más que agregar. Desde su juventud nos marca el camino una vez más, como nos marcaron las madres, que son nuestras madres, sí. El tema de la lucha de la mujer, de la cual estamos todos, sumamente orgullosos, sí. Yo lo que pido, compañeros, ante cualquier denuncia, después de tantos siglos no tengo ningún derecho a poner nada en duda, sí. Creo que estamos todos contra los escraches, indudablemente. El escrache no es válido, hay que analizar cada caso y mucho más en los políticos. Pero por favor, después de siglos, de la inquisición, de todo lo que ha sufrido la mujer, como parte esencial de la humanidad, lo único que nos falta ahora, y cuando aparezca una denuncia, que no me va a querer parar, a ver, yo no lo voy a juzgar a Daniel Ortega, pero ¿ustedes se acuerdan de Juanita Castro? Qué casualidad, perdón, son todos muy jovencitos, Juanita Castro, hermano de Fidel, que salió a hablar barbaridades de su hermano y también los refugiados en Miami. Qué casualidad que cuando el imperialismo comienza una ofensiva brutal contra Nicaragua, aparezca esta situación horrible de estas denuncias, digamos. Entonces, por favor, no al escrache, pero sí a tomar con absoluto respeto toda denuncia que una mujer haga de la tragedia que han arrastrado durante todos los siglos hasta el momento, del acoso, la violación, el machismo, el patrancado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo digo yo, que fui formado en ese siglo XI. Y una sola cosita más, la que agradezco a él, perdón, que no sé dónde está, excelente, excelente, yo soy inteligente, todo lo que sentimos muchos, nos preocupa muchísimo la presencia brutal del Estado de Israel, el apoyo, la relación patrín, la formación de la bonaería, todo lo que todos sabemos. No, el otro tema, unidad, futuro, a ver compañeros, en cada lugar donde está parado cada uno de nosotros, es un espacio de lucha. La unidad no es una fotografía, no, es un proceso. Nosotros necesitamos que en el 2019, Macri quede fuera de la política argentina, que él y sus patrones, yo ahora lo voy a caracterizar a él como un representante mafioso de lo más corrupto y que ha entregado el país, que está manejado obviamente por el Fondo Internacional Internacional. Ahora, entendámonos, tenemos que ir a la unidad, unámonos contra todos aquellos que estén de acuerdo con nosotros en derrotar al macrismo y al Fondo Monetario Internacional. Esa unidad es un espacio de lucha. Y lo que tiene en memoria histórica, recordemos que el movimiento nacional y popular, con el cual nuestro pueblo se identificó y fue transformando la historia a partir del 17 de octubre, con todos sus aliados, siempre fue un espacio de lucha. Siempre. Teníamos adentro a Manuel de Alchorena, a Robledo, a Lude, a Canadas, totales, y nosotros en ese espacio llevábamos la lucha convencidos de que los trabajadores argentinos eran los portadores de la transformación en nuestro país. Ese espacio de lucha que muchas veces nos llevaba a discrepar con el líder ejecutivo que estaba en la República de Madrid. Y lo llevábamos adelante. Y no le pedíamos permiso cuando queríamos salir a la calle, cuando queríamos ganar la conciencia y la organización de nuestro pueblo para luchar contra las dictadoras, contra el Coninter, contra todos los esfuerzos que hizo el imperialismo para someternos. Última, compañeros. Un fuerte aplauso para Carta Abierta. Hemos trabajado, hemos tenido disrepancia, hemos discutido. Ahí está puesta la mejor desde nuestra perspectiva que podemos aportar a nuestra realidad. y en el año 2019 nos encuentra con la misma fuerza, ojalá que con un poco más de fuerza, con la misma fuerza que necesitamos para seguirle peleando a Macri, a Cambiemos, al Fondo Monetario Internacional y a toda la, digamos, a toda esta financiación que está dominando, no solo acá, en el mundo, y que Latinoamérica, la patria grande, y nosotros, lamentablemente, somos uno de los peores ejemplos que se están planteando en el mundo. Un abrazo inmenso, compañeros, con todo el cariño y el campo de la democracia paralela.